Transición digital del taller de diseño arquitectónico, es el tema sobre el cual conversará con ustedes nuestro conferencista a quien me permito presentar a continuación. Joan Beltrán, arquitecto, maestro en desarrollo urbano, doctorante en diseño y estudios urbanos por la Universidad Autónoma Metropolitana. Esos aplausos también son para ustedes. Continúo. Doctorante en diseño y estudios urbanos por la Universidad Autónoma Metropolitana, sus investigaciones, artículos y ponencias se han centrado en la movilidad urbana como derecho ciudadano, la tecnología digital y las nuevas realidades urbanas aplicadas al estudio de la ciudad. En 2009 comienza su labor como profesor universitario, fungiendo como profesor investigador de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo en la licenciatura en arquitectura, dentro del grupo de investigación Arquitectura y Ciudad. En el 2020, a la parte de la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19, es nombrado director de los servicios académicos de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, área estratégica de oferta de servicios presenciales y digitales, de autoaprendizaje de idiomas, bibliotecas y centros de información, bioteo universitario, centros de cómputo académico, laboratorios, clínicas y talleres. Y un amplio etcétera que avalan la capacidad del talento, el conocimiento y la experiencia de nuestro invitado especial. Que al igual que todos ustedes, les deseamos que esa sustancia sea tan grata como lo es para nosotros contar con todas y todos ustedes. Así que, su público, su amigo, su conferenciante. Bienvenido. Adelante, por favor. Muchas gracias. Gracias por darse el tiempo también de poder compartir un poquito de las experiencias. Y, pues, me parece que un evento como las actividades de la FUL tienen un significado muy especial en estudiantes. Porque muchos de nosotros fuimos estudiantes, tuvimos la oportunidad de ser estudiantes. Teníamos escenarios quizás algo reducidos. Y hoy en día tenemos una gran oportunidad de que en la FUL hay una gama diversa de una oferta importante en materia de arte, de música, de exposiciones fotográficas, por supuesto también exposiciones literarias y principalmente las ideas y el intercambio de ideas. Y en estos pequeños minutos yo les voy a compartir unas cuantas ideas que derivan de una experiencia que tiene que ver con el proyecto de arquitectura. Entonces, si me ayudan, por favor, en la siguiente. Quiero comenzar esto y quiero platicar con ustedes como un poquito de historia. Y no historia de la que vemos en la literatura, sino una historia que seguramente ustedes van a conocer muy bien. Lo primero es que quiero reflexionar con ustedes acerca de lo que significa hoy en día enseñar arquitectura. Adelante, por favor. Históricamente, los arquitectos, es muy probable que nuestra formación derive de las enseñanzas de los constructores medievales. Si bien hay experiencias desde Egipto y desde tiempos inmemoriales, pienso yo, sí se identifica que a partir del medieval hay organizaciones y hay gremios que se empiezan a unificar. Básicamente, el maestro constructor, el acompañante o el compañero en este caso que le ayuda como a supervisar y en la escala inicial, no menor, sino en la inicial, el aprendiz de constructor. Hoy en día, en la construcción tradicional, en cualquier obra que nosotros vayamos y veamos en la calle, seguramente habrá el maestro de obras, que es el que trae a toda la gente. Está el media cuchara, por ahí que le dicen en la red constructivo, que es el que nos ayuda un poquito entre la transición y organizar a la gente. Y el aprendiz, que muchas veces en tono de broma siempre le decimos que es el pobre que siempre andamos mandando, que por las tortillas, que por el reventón, que por el hilo, que por el agua. En realidad es el que está apenas aprendiendo el oficio, el oficio de constructor. Esa transición de conocimiento se dio históricamente de boca a oído y solamente con ciertos aprendizajes. El constructor, los constructores de estas, inclusive construcciones uglés medievales, tenían una cierta característica y se transmitía el conocimiento en estos pequeñas cofradías o pequeños espacios de agrupamiento para la enseñanza de la construcción. Adelante, por favor. Sin embargo, cuando se habla en tiempos modernos de enseñar arquitectura, no es solamente eso, sino también es ejercer arquitectura. Adelante, por favor. Esta es una imagen de talleres de arquitectura del siglo pasado, aunque se escucha muy lejos, pero estamos hablando solamente de algunos cuantos años, donde el espacio para poder trabajar, para que el practicante, o en este caso el estudiante de arquitectura, pudiera desarrollar sus actividades, tendría que ser un espacio muy grande y además con mesas, que nosotros las conocemos como restiradores, para que hubiera por completo la hoja, también una regla y pudiera establecerse completamente el trazo. Estas eran situaciones convencionales, situaciones generales. Adelante, por favor. Los respiradores, las imágenes, una cantidad impresionante de iluminación, muchas gracias, de iluminación y mucho espacio es el que requerían los talleres. Las escuelas de arquitectura eran un simil de lo que tendría que ser un despacho o un espacio de constructores, o en este caso de diseñadores. En las escuelas de arquitectura encontrábamos igual, restiradores y el profesor generalmente era el que también invitaba a los estudiantes a trabajar con ellos en las mismas oficinas de arquitectura. El profesor era profesor en el día y era el jefe en la tarde, por así decirlo. ¿Por qué? Porque eran grupos reducidos y se podía hacer eso. Esa era la que nosotros conocimos en México, cuando llega la Real Academia de San Carlos, se establece con un método de enseñanza que básicamente es la escuela francesa. ¿Cuál es ese? Prueba y error. El alumno llega, presenta sus planos, el profesor corrige, lo regresa y después viene otro día para poder hacer la interacción. Recuerden eso que les voy a decir, estamos hablando de la escuela francesa y estamos hablando del siglo pasado. Esa era la forma de enseñar en el siglo pasado. Adelante, por favor. Hoy en día, las oficinas de arquitectura, las oficinas también de construcción, ya no implementan restiradores. ¿Por qué? Porque ahora solamente se pasa como un objeto. Perfecto. Muchas veces en las escuelas de arquitectura vemos que se venden restiradores y los venden los estudiantes de segundo, tercero, cuarto semestre, porque en realidad se dan cuenta de que cuando lo compraron en el primer semestre no fue la mejor decisión, porque en momentos posteriores lo iban a desechar o simplemente lo iban a tener que pasar. Muchos de nosotros que tuvimos restiradores terminamos por donarlos o quedarlos como nosotros como parte importante de alguna mesa, pero no es el espacio de trabajo, porque la transición se dio ahora ya no solamente en un dibujo, sino también en una computadora. Esas son las cosas importantes. Las oficinas de arquitectura, pues no solamente tienen mesas para poder realizar algún tipo de revisión de planos, una maqueta, sino también para colocar una tableta, una computadora, conexión a internet y lo más importante, flexibilidad. Estamos hablando solamente del espacio físico. Este es el preámbulo que yo quiero platicarles, porque seguramente para ustedes es muy conocido que hace dos años llegó un momento muy significativo para la vida de toda la humanidad, y es que por una alerta sanitaria todo el mundo parece que se detuvo y nos fuimos a un resguardo sanitario y no podíamos hacer interacción. Una de las primeras cosas que nosotros como profesores de arquitectura nos empezamos a cuestionar es cómo enseñamos a los estudiantes, cómo dejamos que eso no suceda en cuanto a que el mensaje y la enseñanza siguieran. Teníamos una limitante. Nosotros veníamos, como les digo, como la escuela francesa de enseñar en el taller, rayar y regresar. Estamos hablando del siglo pasado. Ya se venían dando muchas formas también de intentar enseñar y es muy normal cuando viene la transición cierta resistencia de nosotros como profesores, como profesionales, porque pensamos que la única manera de enseñar es ahí rayando el papel. Adelante, por favor. Esta es una fotografía que uno de los estudiantes de arquitectura toma, por ahí lo citamos. Y cuando nos vamos a contingencia, cuando nos dicen tenemos que irnos a resguardo, el vestíbulo del edificio H de Ciudad del Conocimiento, que es donde desarrollamos las actividades de arquitectura, pues se iba a ver completamente vacío. Y este es un mensaje que yo les compartí a mis estudiantes porque empezábamos a notar que había una cierta incertidumbre. Y el mensaje era resiste, nos vemos más más, vamos a ver muy pronto. Nunca nos imaginamos que ese pronto iban a ser dos años o que inclusive iba a haber estudiantes que no íbamos a volver a ver dentro de la institución, sino ya como egresados. O que íbamos a tener nuevos estudiantes que nunca los habíamos conocido o que ni siquiera habían tocado o pisado los espacios de arquitectura en el edificio H. Adelante, por favor. La plataforma que muchos de ustedes conocen, que fue la plataforma Garza, que se estructura en este sistema de organización, es lo que nos ayudó. Decíamos, si ya tenemos algo para poder utilizar, tenemos que potenciar. Y esta es una plataforma que creo que muchos conocen, que es una forma en la cual interactuamos con los programas educativos. Adelante, por favor. A partir de ahí vino un proceso de investigación. Y primero saber qué es lo que necesitábamos nosotros ver, qué es lo que necesitábamos interpretar o entender de toda esta circunstancia que se estaba presentando. Como profesor teníamos cierta idea, pero no sabíamos ni qué estaban haciendo otras instancias, ni si en realidad lo que íbamos a hacer era adecuado, porque nos enfrentábamos a un panorama por completo inexplorado. Adelante, por favor. Lo que hicimos fue preguntarle a colegas de varias partes de la República qué estaban haciendo con sus estudiantes. Lo más clásico era una videoconferencia, que hoy sabemos que no necesariamente es aprendizaje en línea, sino simplemente es una forma de mantenerse en contacto. Había otros que utilizaban y potenciaban herramientas como Teams, como Zoom, Blackboard empezaron a tener mayor impulso, Classroom también si empezaban a adaptarse a algunas situaciones, pues era por supuesto algo importante. Algunos profesores inclusive se intentaban adaptar, colocando una videocámara, poniéndolos en el pizarrón, bueno, muchísimas cosas que yo creo que en algún momento algunos de nosotros participamos ya sea compartiendo el conocimiento, o recibiendo cierta información para poder aplicarla. Pero en este modelo solamente seguía el te doy información y recibo información. Lo único que hizo fue simplemente cambiar el cristal y ahora hacernos más adelante. Pero en realidad, al menos para nosotros, seguía siendo de la misma manera. Hay algunas imágenes que algunos compañeros muy amablemente me compartieron, de la Veracruzana, del Tec de Monterrey, en Monterrey, en Ciudad de México, en México, IberoPuebla, en Puebla, Ciudad de México. Afortunadamente, con una red de colegas que tenemos, muchos me hicieron favor de compartir muchísima información, imágenes, experiencias. Mi pregunta era, ¿qué están haciendo? No como una exigencia, sino como un, necesitamos saber qué están haciendo para ver qué podemos hacer nosotros. Adelante, por favor. Plataformas que empezaron a hacer. Una de las que más me llamó la atención fue Eminus, de la Universidad Veracruzana, con los colegas de la Veracruzana, que utilizaban esta plataforma, que no es otra cosa más que Moodle. Nosotros utilizamos también en la Universidad Moodle, pero ellos lo utilizan con otra interfaz, con otros colores, otras características, y le dan un seguimiento también para vincularlo con su proceso educativo. Me dieron la oportunidad, inclusive, de estar presente en algunas sesiones, en algunas sesiones también de universidades privadas, donde tenían actividades interactivas, pero seguía siendo otra vez, en ese momento, es decir, sincrónica, solamente con una videocámara, o en algún momento con alguna comunicación directa. Y seguía esta duda, ¿no? ¿Qué hacemos para poder tanto enseñar arquitectura como revisar o darle seguimiento a la arquitectura? Adelante, por favor. Un esquema que empezamos a hacer, para el ejemplo muy específico de Classroom, fue cómo le hacemos para, con una pequeña pantallita, poder decirle a nuestro compañero profesor, te podemos ayudar a que organizes un poquito el espacio de la llamada revisión. Y lo que llevó fue que, en el caso de Classroom y de algunos esquemas, los teníamos ahí identificados, y decíamos, mira, tú de una parte de la pantalla puedes visualizar. ¿Por qué? Porque había ocasiones en las que, en la videoconferencia, decíamos, es que la lanzo, pero ya no te veo, ¿no? Si me estás viendo o no estoy viendo, ya no sé. Entonces, decíamos, podemos partir la pantalla, tener la pantalla de un lado, la revisión del otro, hacer anotaciones y buscar que el procedimiento sea en un solo movimiento. Eso es algo importante que debemos de considerar, pero seguía otra vez. Si se dan cuenta, seguía nuevamente con una limitante, en el mismo momento, con una videoconferencia y enviada información más que retroalimentación. Adelante, por favor. Algunos esquemas igual, pantallazos o impresiones de pantalla de estudiantes en la forma de organización. Lo más clásico, se desarrolla un plano, se mostraba en pantalla, se comunicaba, y había una retroalimentación. Estaba completamente estático. Pero había una inquietud, al menos de nuestra parte. Y esa inquietud era, ¿cómo hacer que esto sea un escenario real de un espacio, de un despacho de arquitectura? Así como les mostré las imágenes al principio, esto resultaba ser distinto o diverso. No era exactamente lo mismo. Y solamente era una representación en diapositivas de un contenido. Era lo único. Entonces, había algo que necesitábamos poder generar. Adelante, por favor. Más pantallazos con compañeros ahora ya ingresados que presentaban ciertos esquemas de planos, alubiaban algunas iniciativas. Y bueno, otra vez, retroalimentación, ida y regreso, pero solamente en el tiempo real. Adelante, por favor. Venía una primera duda. ¿Cómo le puedes dar seguimiento? Y me pongo en el papel ya de la persona que trabaja. Si uno como profesional de la arquitectura trabaja en una oficina, en un despacho, en una constructora, lo más seguro es que su jefe inmediato no esté ahí en una hora para decir eso, sino está en todo momento. Es decir, en toda su jornada laboral están en contacto. A veces ni siquiera estando ahí. Desde un sencillo WhatsApp, una llamada telefónica, hasta estar en el mismo espacio. ¿Cómo emular un día de trabajo, un día de trabajo en la vida de un estudiante, como si estuviera dentro de una oficina? Y lo más difícil, a distancia. O sea, sea mucho más complejo. Adelante, por favor. Bajo ese mismo esquema, entonces ya el planteamiento que se había hecho de la plataforma Garza, teníamos un sílabos 1, que era donde veíamos nuestro temario. Se implementa sílabos 2, que no es otra cosa más que la plataforma educativa. Moodle, donde nos ponen las instrucciones de nuestras asignaturas. ¿Qué hacer en la clase 1? ¿Qué hacer en la clase 2? A diferencia de sílabos 1, donde solamente es nuestro temario, por así decirlo, en sílabos 2 es nuestras instrucciones. Pero hacía falta algo, ¿no? No tenía esa interacción. Se incrementan o se agregan dos cosas que ya se habían aplicado. La primera era Google Classroom, únicamente para utilizar la plataforma de Google, por aquello del almacenamiento. Nuestros servidores estaban limitados. No podíamos subir demasiada información, muchos pesos que tenía un archivo tan siquiera, era muy pesado. Entonces, nos basábamos con Google. Y la siguiente aplicación fue un ambiente con una aplicación en la nube, que se llama Asana, y que puede trabajar mediante tiempo real o en plataformas offline. Es decir, la puede utilizar cuando esté en activo o inclusive en un momento de descanso. Adelante, por favor. Se acercaba el ejercicio de una repentina. Una repentina es este ejercicio arquitectónico que se desarrolla en muy corto tiempo. Históricamente, cuando yo les dije acerca de la escuela francesa, la repentina se utilizaba cuando un profesor, por ejemplo, quería partir una clase. Para ganarse la clase, dentro de parte de sus exámenes, era realizar una repentina. Pero la repentina no significaba un proyecto arquitectónico. Quizás la repentina era diseñar una fachada o hacer algún tipo de dibujo en específico. La repentina tenía varios objetivos. Primero, saber de la habilidad del profesor como arquitecto. Segundo, saber que en realidad podía transmitirlo. Tercero, que él era el que lo realizaba, no que lo mandaba a hacer, sino que él. Por eso era un momento controlado, el momento de la repentina. Si en arquitectura utilizábamos la repentina para hacer un ejercicio, podríamos utilizarla ahora como un ejercicio para monitorear. Las repentinas, y bueno, quien aquí siga esta línea de la arquitectura, podrán darse cuenta que tienen diferentes objetivos. Hay repentinas que sirven para saber cómo tenemos el conocimiento en un momento. Hay repentinas que nos sirven inclusive para ejercitar. Hay repentinas que nos sirven para saber si puedo administrar el tiempo. Hay repentinas que me sirven para conocer la habilidad. Y no necesariamente una repentina sirve como para que nos presionamos todas las 24 horas del día para ver en qué momento entregamos determinados productos. Tiene diferentes objetivos. Lo que se decidió aquí, por medio de este ejercicio, era no estamos presentes. Es muy difícil hacer una repentina porque necesita tener un seguimiento, pero necesitamos hacerla porque eso nos puede ayudar como oportunidad para darle el seguimiento mediante esta aplicación. Adelante, por favor. Dentro de esta historia, les platico que se decide hacer una instrucción a los estudiantes y se les dice vamos a hacer este ejercicio en un día y este ejercicio tiene puntos muy específicos. Hay una regla que se sigue mucho en las oficinas de arquitectura y que se intenta emular también en los talleres. En las oficinas de arquitectura se dice que si tú das una instrucción y esa instrucción no es supervisada, entonces esa instrucción es posible que se pierda. Si le dices a un trabajador necesito que me apoyes en desarrollar este plano y lo dejas, tú no sabes si en realidad vas a desarrollar ese plano porque debes darle un seguimiento. Si en un estudiante de arquitectura queremos emular eso, cómo darle seguimiento y más a distancia podemos hacerlo con una aplicación. Asana, que es la aplicación que yo les hablo, es una aplicación que conocimos con un despacho de arquitectura que trabajaba en México. Es un despacho madrileño que lo que utilizaba era para darle seguimiento a su equipo de trabajo. O sea, ¿cómo le haces para poder trabajar con una gran cantidad de gente en un proyecto de arquitectura o en 10 proyectos de arquitectura? Me decían, utilizo Asana para trabajar. Tomamos esa aplicación como referencia y la aplicamos nosotros en un ejercicio de repentina de seguimiento de un día para darle a un estudiante esa posibilidad. Esto que ven ustedes ahí es un pantallazo de un Google Classroom muy sencillo, muy convencional, en donde le dábamos al estudiante las instrucciones de la repentina, el objetivo de la repentina, un terreno específico y un proyecto determinado para poder desarrollarse en una cantidad de tiempo. Adelante, por favor. Lo importante en este caso tendría que ser el seguimiento que se le daba en todo el momento, en todo el día, para ver cómo íbamos en el caso de la repentina. Adelante. Ustedes pueden ver ahí pantallazos de celular. Del lado izquierdo es una notificación de celular. Cada que un estudiante terminaba una de las tareas, a un estudiante se le asignaban 12 tareas. Esas eran las únicas 12 tareas que tenía que hacer en todo el día. ¿En qué momento hacía la tarea 1? Lo determinaba de acuerdo a sus habilidades. ¿En qué momento determinaba la actividad 3? Igual. Esas 12 actividades estaban consideradas para hacerla en todo el día. Era importante que se diera todo el día al estudiante y que fuera una instrucción importante. Tú tomas el tiempo. No es necesario que arranques todos al mismo tiempo. Si necesitas hacer, inclusive, otra cosa, sin problema la puedes hacer. Inclusive, puedes tomar tus diferentes acciones, lo que tú quieras. Solamente cumple con 12 tareas en un día. Nada más. ¿De qué trataba el ejercicio? El ejercicio era realizar un proyecto de arquitectura, pero ese no era el fin. El fin era cómo lo podemos medir y si lo podemos monitorear. Les decía yo entonces que el pantallazo que ustedes veían era un pantallazo solamente de la aplicación de cómo a mí me llegaba una notificación cada que un estudiante terminaba una tarea. Si terminaba la tarea y hacer de dibujo, de investigación, de corte, de sección, lo que sea, a mí me llegaba la notificación y registrábamos por medio de la aplicación el tiempo en el que él manifestó o reportó que él había concluido. Hay muchos procesos. Ellos colocaban mucho del seguimiento dentro de su aplicación. No era necesario tener datos, simplemente cuando lo terminaban y cuando ellos llegaban al lugar donde tenían conexión a internet, más tarde se actualizaba y me daba toda la información. Es decir, no es necesario tener internet en ese momento. Adelante. Este es un espacio de un estudiante donde al momento de desarrollar su ejercicio de repentina veía reflejados todas las tareas que iba cumpliendo que estaban divididas en tres grandes aspectos. Primero, la investigación. Segundo, el desarrollo. Y bueno, al final, una presentación. la presentación era la manera en la que iba a comunicar su idea. Evidentemente, era un ejercicio de menos de 12 horas de ejecución. Por eso, lo importante era esto. Saber en qué momento y en qué punto lo hacía. Seguramente, se puede intuir a dónde iba la investigación. Muchos de nosotros como arquitectos somos quizás hábiles para poder dibujar. Pero, ¿qué significa ser hábil para el dibujo? ¿Quién lo hace más rápido? ¿Quién lo hace más despacio? ¿Eso incide en el diseño final? ¿O es que alguien que bocetea muy lento es igual de práctico y funcional que alguien que bocetea muy, muy rápido? Es decir, todas esas mediciones sirven. ¿Por qué? Porque existen estereotipos en la arquitectura que nos dicen que si sabes dibujar muy bien, vas a ser buen arquitecto cuando no necesariamente es así. Y que si sabes muy bien de dibujo, vas a ser una buena arquitectura cuando tampoco necesariamente es así. Y lo mismo con la estructura, y lo mismo con el proyecto, y lo mismo con el render. Si tenemos habilidades para poder identificar, esta podría ser una herramienta que identifique habilidades. Así como en algún momento nos hacen exámenes de aprendizaje, aquí podríamos conocer ciertas habilidades. Adelante, por favor. Bueno, se hace el vaciado, se obtiene mucha información, se dice solamente a los estudiantes que tienen un seguimiento. Parte de la instrucción era colocarle un número al plano. cuando estamos en el ejercicio profesional y nos dicen por favor, ayúdame a hacer este plano de estructura y es el plano 1, plano 2 o el plano 3. Nosotros le podemos poner eso porque estos archivos electrónicos son compartidos con muchísimas personas, con muchísimas áreas. Ingeniería, eléctrica, estructural, sanitaria y si se tiene un orden inicial se puede tener beneficios importantes. Adelante, por favor. Algo interesante en el caso de la repentina, ustedes pueden ver en un mapa, los puntitos que ven ahí son los lugares donde los estudiantes desarrollaron la repentina. Como estábamos en un ejercicio a distancia, no estábamos en medio de una contingencia sanitaria, teníamos que colocarlos. Entonces, con su consentimiento de los estudiantes nos permitieron dar la geolocalización de los lugares donde se encontraban y todos llegaban hasta un punto. Tenemos alumnos de diseño 1 y de diseño 5 que estaban ubicados a lo largo de la República de la República Mexicana, perdón, del Estado de Hidalgo y también alojados dentro de algunos otros estados de la República Mexicana, principalmente el Estado de México. ¿Cuál era el objetivo de hacer un plano o un mapa como estos? Únicamente es dar a entender de que un proyecto, una acción de un día puede ser coordinada en diferentes puntos. Uno de los estereotipos que se intenta romper o ayudar, no es esto, no es lo que ayuda, es que el taller de arquitectura únicamente se desarrolla dentro de un aula de taller de arquitectura. Son diferentes procesos. Adelante, por favor. los resultados de las partes del proyecto, en este caso de todo nuestro semestre que concluye con algunas de las actividades, tienen que ver con la manifestación, con la comunicación de la idea. Estos son algunos ejercicios de los estudiantes desarrollados, en este caso, en este semestre, en donde ellos pueden manifestar ciertas habilidades y ciertas prácticas sin que necesariamente estemos ahí nosotros o digitalmente para poder hacer. lo que implica aquí únicamente es darle seguimiento. Sí hay que entender que tiene una carga importante para el profesor porque el profesor funge como el director del proyecto de varias frentes y entonces tiene que darle este seguimiento. Adelante, por favor. Hay ciertos esquemas de solución, son instrucciones muy precisas que se le dan al estudiante y cosas muy elementales. Si tú le dices necesito dibujar un plano, el estudiante, en este caso, o futuro profesional, él tiene una concepción de plano y nosotros erróneamente decimos ya lo debes de saber cuando no necesariamente lo debes de saber. En la escuela estás para aprender o para que nosotros te coloquemos el escenario para que aprendas. Nunca, nunca, nunca decir ya te lo debes de saber porque en realidad ni nosotros que estamos en el edificio profesional hay cosas que sabemos. Quizás sabemos dónde encontrarlas, pero no lo sabemos directamente. ¿Me muere? Adelante, por favor. Hubo ejercicios en el caso de organización de láminas, por ejemplo, para una lámina se le dice para presentar tu lámina tienes que tener 15 aspectos importantes. Céntrate en los 15 aspectos y divide tu tiempo. Si eres muy bueno en la representación gráfica, en computadora, hazla en computadora. Si eres muy bueno y te puedes defender a mano, hazla a mano. No hay ningún problema. Toma tú tus decisiones para poder organizar. Sí les debo de comentar que previo a este ejercicio de repentina hubo dos sesiones de preparación. Una sesión en la que se explicó de manera general qué es lo que se iba a hacer. Preguntas, respuestas, dudas sobre lo que se iba a implementar. Y otra segunda fue en la que se les explicó un poquito de cómo utilizar la aplicación para poder reportar los resultados. En el caso de un diseño arquitectónico cómo la aplicación les puede servir únicamente para darle seguimiento. La aplicación no diseña, la aplicación no trabaja, la aplicación solamente gestiona en el tiempo. Nada, no hace otra cosa más. Adelante. Vienen más ejercicios. Adelante, por favor. En donde los estudiantes en su taller 5 hacen ciertas implementaciones con ciertas características. Recuerden, mucho del objetivo no era necesariamente el proyecto de arquitectura, sino era todo lo que hicimos en el camino para poder llegar a él. La administración del tiempo, la organización de los trabajos, la forma en la que ibas a llegar a cada uno de los productos. Adelante, por favor. Y algo importante que me parece que es de las cosas más interesantes es que decíamos cómo podemos hacer que el estudiante haga una representación o esté inmerso dentro de un escenario virtual que se vaya más allá de solamente generar una maqueta, es decir, un volumen en tres dimensiones. y debo de reconocerles a este grupo que tuvo no solamente estar abiertos a las posibilidades, sino también echarle el doble de ganas porque tanto como ellos, como nosotros, como sus profesores, implementamos una estrategia con realidad aumentada. ¿Cuál era el escenario? El escenario era en el futuro o en nuestro presente. ya no será necesario llevar una maqueta física o exponerla. Será únicamente necesario escanearla con un código QR y presentarla. Y el planteamiento con los estudiantes será tu entrega, por así decirlo, de la volumetría conceptual, porque no se puede definirlo en poco tiempo, será un volumen que esté en realidad aumentado. ¿Qué es lo que hacía el estudiante? El estudiante elaboraba el volumen de acuerdo a cómo se desarrollaba el proyecto y por medio de día obtener el volumen lo hacía con SketchUp, con Revit o con cualquier programa que ellos consideraban y con una plataforma gratuita, en este caso era Augie, lo que hacía el estudiante era la subía a una plataforma en la nube, colaborativa y evidentemente sin costo. La plataforma le regresa, bueno, la analiza, la visualiza, la prepara, igual el alumno como que le dan detalles para saber si está en el plano cero, únicamente la posiciona y listo. Cuando está disponible en el servidor, el estudiante descarga un código QR o la URL o la dirección y me la comparte o la envía. ¿Y eso qué significa? Que si yo hoy en día quiero llevarme una maqueta simplemente imprimo esta hoja y la llego a ti. Si quiero llegar con el cliente, con el propietario, con el profesor, coloco el escaneo, saco mi dispositivo, lo escaneo porque eso sí, debo de tener conexión a internet y este lo que hago es mostrar el objeto en realidad aumentada. La realidad aumentada, como ustedes saben, a diferencia de la realidad virtual, es que toma los elementos que tenemos en la parte física para poder representarnos como una supuesta realidad. Pokémon GO, por ejemplo, fue uno de los primeros que hizo mucho énfasis ¿por qué? Porque iban cazando pequeños personajes en el camino y decían bueno, ¿y dónde los ves? Ah, está ahí atrás del árbol y lo veías a partir de la pantalla del celular. Eso era el principio y ese es el principio de la realidad aumentada. Los estudiantes, cuando se hizo este planteamiento de la realidad aumentada, fue tu presentación de volumen va a ser a partir de ese código, entonces hay algunos códigos que todavía están vigentes y hay algunos códigos que por el tiempo ya expiraron y bueno, necesitan volver a resumirse. Ese seguimiento fue una sustitución en el momento de una maqueta porque ni el estudiante podía salir a comprar unas hojas ni tampoco podíamos venir a que venga a cortar y presentar su maqueta en algún lugar, además de que era costoso, que bueno, había muchas cosas. Y esto fue también un impulso para poder decir podemos hacer cosas no necesariamente imprimiéndolas y hacer esta transición de lo físico a lo digital con un seguimiento y con una apreciación mucho más elaborada. Adelante, por favor. Por ahí en Instagram compartimos con algunos de ellos, les decía, por favor compartían en Instagram los videos que hacían con realidad aumentada para que pudieran no solamente mostrarlos a otros sino también ver cómo podía funcionar. Cuando termina la repentina después de que ellos terminan molidos y todos ya casi casi dando las últimas antes de dormir, les dije, antes de que cierren los ojos para irse a dormir, contéstenme unas sencillas preguntas porque tenía que ser en ese momento porque ya después no íbamos a tener el calor de lo que ellos nos iban a revelar en la encuesta. Entonces, lo que hicimos fue preguntarles cosas. Nosotros supusimos que hacían, que estaban en un escenario. Uno supone como profesor que el estudiante está perfectamente sentado en una habitación con una computadora en una conexión de altísima velocidad con un equipo súper moderno cuando a lo mejor el estudiante lo está utilizando en una computadora que le prestaron un espacio que ni siquiera es una mesa de trabajo sino es la mesa del comedor de una casa. Hay diferentes escenarios y lo que queríamos era medir eso. Sistemas operativos, problemas de la conexión en las computadoras, posibilidades que hicieron. ¿Por qué? Porque no sería justo que a lo mejor un estudiante que tuvo las mejores condiciones con el mejor equipo tuviera un excelente rendimiento en cuanto al render y que se viera diferenciado con alguien que a lo mejor batalló con los recursos tecnológicos pero que en realidad estamos hablando de características similares. Bueno, dentro de muchos datos que pudimos recabar fueron datos muy operativos, ¿no? Los sistemas operativos con los que utilizaron, sí utilizaron una computadora porque la computadora no necesariamente era un requisito, era parte de la herramienta pero no era el requisito. Por supuesto, todos utilizaron una computadora pero podía no utilizarse ninguna computadora. Adelante, por favor. Hubo más datos, por ejemplo, en este caso, lo que se utilizó para trabajar, si fue a mano, si fue a computadora. Interesante porque hubo quienes sí tuvieron un porcentaje de protección manual y es que hay una cierta diferencia en las escuelas de arquitectura es que pensamos que cuando llega la computadora lo manual se desecha y en realidad no, porque muchos de nosotros cuando trabajamos en nuestras oficinas de arquitectura utilizamos papel, hojas, utilizamos libretas, hacemos bocetos, utilizamos un pizarrón, el mismo plano lo volteamos y hacemos rayones. Es decir, la parte práctica no se deja de lado aunque haya herramientas digitales. Siempre están presentes. Adelante, por favor, les preguntamos cosas como con qué software trabajaste tus planos y es que trabajaste en planos la gran mayoría utilizó AutoCAD y algunas partes AutoCAD utilizaron Revit y bueno, ahí vemos las posibilidades. ¿Por qué? Porque si el mercado hoy en día pide que un estudiante de arquitectura o un nuevo arquitecto sepa manejar herramientas BIM nosotros estábamos identificando que estábamos muy abajo de las herramientas BIM casi nadie utilizó herramientas BIM solamente utilizó herramientas CAD la herramienta BIM es Revit por ejemplo Arquitecto es parte de una herramienta BIM pero ni siquiera Revit y Arquitecto juntos hacen lo que todo AutoCAD hizo. ¿Qué significa para nosotros como profesores? Es que quizás necesitamos ajustar esas partes de la herramienta BIM porque el BIM no los pide el mercado no los piden los empleadores. Adelante, por favor. Otras de las preguntas que preguntamos por ejemplo es que si hicieron otras actividades durante la repentina las repentinas tradicionales era haz la repentina no te mueves de aquí te amarramos a la silla y hasta que termines hasta que sangren los ojos no es necesario nosotros le decimos si tú quieres hacer otras cosas hazlas es tu tiempo organiza por supuesto eso también es parte de la enseñanza porque muchos de mis estudiantes me dijeron la verdad algo que debo de mejorar es organización del tiempo eso fue un común pero eso es normal en todos eso es importante únicamente saber cómo estaban utilizándolo y quién ya les preguntaba les preguntamos y qué hiciste para con ese tiempo la mayoría puso comer hacer otras actividades trabajar hacer otras tareas inclusive y es que la vida productiva es así cuando estamos en las oficinas de arquitectura no nos sentamos desde las 7 de la mañana a proyectar a las 5 de la tarde y nos vamos no suceden muchas cosas tenemos que ir a visita de obra tenemos que ir a atender a un cliente tenemos que escuchar algunas otras cosas inclusive hacemos cosas entre cosas y es decir el llevar la vida de un taller de arquitectura profesional al aula puede llevarse a cabo si nosotros tratamos de interactuar con estas cosas adelante por favor y bueno hay muchos otros datos que evidentemente están ya dentro de la investigación que saldrá próximamente y quiero compartirles algunas conclusiones adelante por favor la primera es que estamos convencidos que el seguimiento para la asignatura y tanto para el ejercicio profesional puede darse con herramientas en la nube hoy en día tenemos mucha información las empresas que antes se dedicaban a vender software de arquitectura por ejemplo ahora la venta del software es como uno más hoy se dedican a vender servicios en la nube de almacenamiento antes por ejemplo el negocio era quizás vender office hoy office te lo damos un año gratis pero lo importante es el 360 tener todos los dispositivos antes teníamos un correo electrónico ahora inclusive podemos pagar por tener Google Workspace o alguna otra plataforma de almacenamiento en la nube seguramente en el futuro cercano muchos de nosotros tendremos que estar considerando que los almacenamientos o las plataformas en la nube van a ser de tal manera que inclusive para nuestro trabajo tengamos que pagarla y considerarla dentro de nuestros gastos de oficina hoy en día por ejemplo los que somos universitarios tenemos la posibilidad de tener almacenamiento muy grande en la nube mediante Google Workspace por parte de la universidad tenemos una cantidad inclusive teníamos una cantidad limitada de tiempo para hacer una videoconferencia teníamos una gran cantidad de herramientas en la nube y si van a su plataforma a su correo electrónico por ejemplo parte superior derecha los cuatro puntitos de DanClick y van a ver todas las aplicaciones que tienen en la nube y hay una parte que dice ver más aplicaciones de DanClick y hay muchísimas más y hay en desarrollo y hay una cantidad tremenda de tecnología en la nube que por supuesto nos sigue a nosotros la pregunta sería ¿qué hacemos nosotros como profesores de arquitectura para tratar de adoptar esa tecnología y que no únicamente sea un repositorio donde subimos los planos y los bajamos para revisarlos? lo siguiente es que no era necesaria una reunión sincrónica para evidenciar la ejecución de una tarea mucho del argumento de una repentina es que yo debería verte y saber que lo estás haciendo bueno no era únicamente eso sino también ver que se desarrolla y que no a lo mejor lo tienes por otro lado el seguimiento a las actividades lo que hizo fue mostrar el proceso de diseño y únicamente saber los tiempos en los que se tardaba cada estudiante para poder presentar otro es que se puede simular un ambiente de trabajo real con alcances al menos de un día con este ejercicio con actividades para la empresa la industria o en el ramo de la arquitectura un objetivo que tienen muchos de las asignaturas de arquitectura o de cualquier programa educativo a nivel universitario es como le hacemos para que tengamos un clic con la empresa ese es el gran faltante seguramente que nos va y bueno hay parte de las investigaciones en proceso que están de acuerdo a esto es un seguimiento instruccional mediante Moodle plataforma educativa y dos bueno aplicar realidad aumentada para sustitución de modelos físicos ya ustedes vieron un ejercicio seguramente hoy en día muchos de ustedes es muy sencillo descargar una aplicación y descargar un modelo para poder observarlo y que el esqueleto esté aquí imagínense que podemos hacer si los modelos los creamos nosotros yo podría crear un modelo de este espacio para poder hacer sustituciones de una columna de un muro de una puerta hoy lo vemos por ejemplo con las aplicaciones de Comex ¿no? Comex nos bajamos una aplicación le dejamos un espacio en blanco le tomamos una fotografía y nos dice a ver que color quieres colocarle a este este color es el pantone para que lo pidas y como quieres el tamaño el color del piso o la textura del piso también lo podemos hacer con realidad aumentada y bueno del lado derecho en este marco pusimos algunas recomendaciones que dábamos en clase únicamente para darle este seguimiento utilizamos sí tecnología que era con un seguimiento que era en la nube y también algunas en código abierto Jitsi por ejemplo en algunos momentos en sustitución de Google Meet o de Zoom porque pues permitía darnos más de 40 minutos de algunas otras características lo importante de estas recomendaciones es darle la autonomía al estudiante o al futuro arquitecto para que esta transición digital no sea tan complicada y enseñar o al menos poner el escenario para que el estudiante aprenda a que tiene la posibilidad de tomar decisiones de acuerdo a su nivel de aprendizaje adelante por favor y bueno sin más creo que de las últimas reflexiones en los últimos tiempos que nos da esta transición de este taller de diseño por eso le colocamos una transición digital es porque la digitalización en algún momento no es únicamente hacer PDF un plano o tomarle una fotografía o obtener un render eso ya lo tenemos que es lo que tenemos que hacer como profesionales para poder hacer la migración a ustedes les va a tocar un contexto muy distinto y una realidad diferente a la que nos tocó a nosotros en esta transición ustedes ya van a convivir con este ecosistema es muy importante y lo más importante al menos para nosotros desde donde nació esta investigación es que hacemos como institución o como profesores para poder llevar y subirlos al nivel que la actualidad o la actividad profesional demanda al menos en la ciencia de la arquitectura lo importante al menos para mí y yo los quiero compartir es que más allá de enseñarle a un estudiante a dibujar planos lo que buscamos como universidad es formar estudiantes y formar seres humanos con la arquitectura como una herramienta muchas gracias por su atención y pues espero los que nos acompañe gracias 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 gracias